En mi condición de jefe de Estado y de Gobierno, facilité con el apoyo de los países garantes y acompañantes las condiciones para que este encuentro se llevara a cabo, con el único propósito, por supuesto, de lograr avances en la búsqueda del fin del conflicto. Las negociaciones que el Gobierno Nacional adelanta con las FARC están enmarcadas dentro de la Constitución y la ley y se desarrollan con la discreción establecida dentro de las reglas de juego acordadas desde el primer momento. De igual modo, como ha sido público, hay contactos exploratorios con el ELN, los cuales se rigen por las amplias, amplísimas facultades del jefe de Estado para lograr el final integral del conflicto armado. La potestad del jefe de Estado para decidir las acciones necesarias para tal fin no sólo es indiscutible desde el punto de vista jurídico, sino que su bondad y necesidad hacen parte de sus obligaciones constitucionales. Por solicitud del Gobierno, los países garantes y acompañantes han facilitado las condiciones para el buen desarrollo del proceso, incluyendo la realización de consultas internas por parte de las FARC. Asimismo, con el propósito de lograr el fin del conflicto de manera integral, de todo el conflicto de manera integral, el jefe de Estado tiene la convicción de que la incorporación del ELN al proceso corresponde al mejor interés de la sociedad colombiana. La reunión se adelantó bajo unas condiciones limitadas de tiempo y de contenido. La explicación detallada al ELN de los avances en La Habana corresponde al mejor propósito de lograr la terminación total de la confrontación armada. Ni alias Timochenko ni alias Gavino han participado en la mesa de conversaciones.